Tras la nueva inspección del Ministerio de Transporte a las obras del puente de la 77 Sur, Área Metropolitana confirmó que la conexión vial entre los municipios de Sabaneta y Taguila Estrella estarán al servicio antes de finalizar este 2015. Lo que hemos visto es que la solución vial va a estar dispuesta a la movilidad para finales de este año, es decir, para aproximadamente el 23 de diciembre, que es la fecha que se ha mencionado el día de hoy, podrá estar al servicio de la comunidad la solución vial. En la obra, que promete reducir los tiempos de desplazamiento en 20%, son invertidos recursos del área metropolitana, los tres municipios beneficiados y un porcentaje de las regalías nacionales. El proyecto estaba diseñado para un costo de 140 mil millones de pesos, sorpresivamente costó 124 mil millones de pesos, de esos 124 mil millones de pesos, aproximadamente 76 mil son recursos que vienen del área metropolitana, 32 que vienen de aportes que vienen de los municipios y 16 mil millones de pesos que son aportes de regalías. El puente de la 77 Sur requiere una inversión por 124 mil millones de pesos.